Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy quiero traerte una herramienta de la que te hablé, bueno, realmente no te hablé exactamente de esta herramienta, pero sí que te hablé sobre herramientas para realizar búsquedas de forma masiva en todos tus archivos, búsquedas de tipo texto, es decir, si tienes archivos de texto plano, como pueden ser documentos en formato TXT o documentos en formato Markdown o incluso documentos en distintos formatos como pueden ser JSON, XML, YAML, en cualquiera de estos tipos de formatos realizar una búsqueda de texto es súper sencilla y súper potente con alguna de las herramientas que ya te he ido contando. Por ejemplo, te hablé sobre herramientas como pueden ser GREP en su momento o como puede ser Fine en combinación con GREP o incluso otras herramientas como pueden ser la que te mostré hace poco de Silver Search. Pero en este caso te quiero hablar sobre RIP GREP y lo que voy a hacer es mostrártelo aquí. RIP, perdón, RIP GREP. Aquí la tenemos, J. Se trata de una herramienta que está implementada en RAST y es una herramienta orientada a la búsqueda recursiva a lo largo de todo un, como te digo, de un árbol de directorios. Y todo esto marcado por o en base a un patrón de tipo REGEX, a base de un patrón de tipo, como te digo, REGEX. Por defecto, RIP GREP lo que va a hacer es ignorar por completo a aquellos directorios que estén o que se hayan, no solamente directorios, sino también archivos que estén añadidos al git ignore. Si no sabes lo que es el git ignore, decirte que se trata de un archivo de texto donde se dicen todos aquellos documentos o incluso directorios que no quieres que se añadan a tu control de versiones, básicamente. Esto es para que te hagas una idea. Ahora, ¿qué ventajas tiene RIP GREP frente a otras? Pues básicamente estamos hablando de que es, sinceramente, mucho más rápido que cualquier otra. Y para eso simplemente tienes que ver los tiempos que utiliza. Por ejemplo, en este caso, RIP GREP está utilizando para hacer una búsqueda en un determinado directorio. Por ejemplo, a ver, este ejemplo busca en el árbol completo del núcleo de Linux busca un determinado patrón REGEX. Y lo que lo hace es, con distintas herramientas, RIP GREP, GitGREP, UGREP, SilverSearch, que es la que te conté hace poco, GitGREP, otra vez, no sé por qué, ACK, ah, bueno, GitGREP normal, GitGREP no sé qué, GitGREP unicode. Bueno, la cuestión es que mientras que RIP GREP tarda 0,136, 136 segundos, la que te mostré yo el otro día, que es de SilverSearch, tarda 654, más o menos cinco veces más. Con lo cual, no es desechable, ni mucho menos. Y bueno, aquí te pone otros parámetros, y en fin. A ver, yo quiero, nada, el tema de la instalación, en el caso de que estés utilizando, en el caso de que estés utilizando Manjaro, mi recomendación es que lo hagas directamente con Pacman, y en el caso de que estés utilizando Ubuntu, yo creo que lo puedes hacer directamente con sudo apt install, sí, efectivamente, lo puedes hacer con sudo apt install, RIP GREP. De hecho, fíjate lo que te digo, mira, vamos a irnos al, al directo, al, ¿cómo se llama?, al servidor que tengo, en DigitalOcean, voy a ver si tengo RIP GREP, no, no lo tengo instalado. Vamos a instalarlo, su apt install, RIP GREP, aquí tengo una contraseña súper compleja. Realmente esto no hacía falta, pero bueno, ya me he puesto, vale, pues ya está, RG, vale, ya lo tenemos. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, aquí, RG de Flame, la palabra fame. Ya me lo he encontrado, todo lo referente a la palabra frame que se encuentra en el directorio. Ojito, que no ha tardado prácticamente nada, ¿eh? Y la otra que era de Silver Search, es que no sé si lo tengo instalado aquí. ¿Qué más cosas nos permite RG o RIP GREP? Vamos a imprimir estadísticas de RIP GREP, para que veas un poco. RIP GREP STATS. Aquí nos muestra toda la información que ha localizado en base a un resumen. A ver, más cosas interesantes. Before context, no nada. Creo que eran aquí en la parte. Aquí puedes indicar el número de hilos que quieres que utilice. Menos V para imprimir la versión. Yo básicamente, o actualmente te diría que lo estoy utilizando siempre con, directamente así, RG, sin añadir nada más. Flame. Y él ya se encarga de hacer todas las búsquedas que considere Flame, ¿no? Me voy a salir de aquí, voy a ir a mi directorio, en Atareado, y vamos a buscar también Flame. A ver, RG, perdón, RG Flame. Y ahora menos, menos stats, ¿no? Fíjate lo rápido que ha ido en mi equipo, ¿eh? 21, no sé qué. Ha escaneado 1105 archivos. Ojito, ¿eh? Es que se dice pronto. Vamos a poner aquí otra cosa, Atareado. Y hemos dicho stats. Aquí ha escaneado también 1105 archivos. O sea, que como estás viendo, se trata de una herramienta súper, súper rápida. Esto, normalmente, lo que se hace es combinarla con NeoBeam. Combinas NeoBeam o Beam con esta herramienta y tienes para realizar búsquedas de una manera brutal. Por ejemplo. Y estábamos buscando Flame. Aquí, ¿ves? Esta está utilizando NeoBeam en combinación con RipGrep y ya has visto lo rápido que funciona. Y nada más. Esto es lo que te quería contar. Ya has visto lo sencillo que es. En el caso de Ubuntu, simplemente sudo apt install RipGrep. En el caso de Manjaro, sería sudo pacman menos S mayúscula RipGrep. O si lo quieres instalar desde los repositorios AUR, sería con Paru o con Jai. Cualquiera de las opciones sería fantástica. Y nada más. Esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado. Y si puedes, suscríbete, le das al like y todas esas cosas que cuenta todo el mundo. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!